hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak con la liberación que estuvo realizando apple esta semana de ios 15.3 obviamente la comunidad del jailbreak se encuentra en la siguiente situación nosotros somos los que estamos nadando en contra de la corriente mientras algunos están actualizando a esta versión de ios que en realidad no trae ninguna novedad importante solamente solución de errores y actualizaciones de seguridad nosotros nos vamos quedando en la versión más baja de ios esperando el jailbreak y si como es costumbre apple estuvo liberando el contenido de seguridad de ios 15.3 eso quiere decir que todo lo que vamos a ver a continuación como apple lo estuvo parcheando en ios 15.3 significa que desde ios 15.2.1 hacia abajo en cada una de estas versiones son cada una de ellas vulnerables con lo que vamos a ver ahora mismo al interior de este contenido de seguridad hay uno que llama bastante la atención desde el sector del crash reporter y respecto a los dispositivos que son compatibles con esta vulnerabilidad bueno son prácticamente todos los iphone todos los ipad y todos los ipod que soportan ios 15 y dice que el impacto que se puede estar generando con esta vulnerabilidad es que una aplicación maliciosa puede estar obteniendo todos los privilegios en el root eso es tener prácticamente todo para estar realizando el jailbreak lo que nos llama la atención es que respecto a la persona que estuvo reportando esta vulnerabilidad bueno es un investigador anónimo no sabemos quién viene a ser realmente en el pasado una persona muy reconocida o mejor dicho un equipo que se hizo llamar un investigador anónimo resultó ser el mother poner ellos en particular fueron los que estuvieron liberando la vulnerabilidad del cicuta virosa que luego se estuvo puliendo para estar consiguiendo el primer jailbreak en ios 14 así que respecto a este investigador anónimo todavía no sabemos quién sea si seguimos revisando este contenido de seguridad vemos acá una vulnerabilidad en el kernel que es compatible con todos los iphone ipod y ipad que dice que puede estar construyendo una aplicación maliciosa que puede estar ejecutando un código para obtener privilegios en el kernel respecto a la persona acá que lo estuvo liberando este tal peter no tenemos evidencia de él en el pasado que haya hecho alguna liberación si bien ha hecho reportes en el pasado respecto a vulnerabilidades en ios y en mac os no sabemos si en realidad esto lo va a ser público pero hay otra cosa acá que llama la atención respecto al iomobile frame buffer también nos dice que es una vulnerabilidad que es compatible con todos los iphone ipod y ipad y nos dice que el impacto de esta vulnerabilidad puede llegar a construir una aplicación maliciosa capaz de estar ejecutando un código arbitrario para obtener los privilegios en el kernel esta vulnerabilidad nos dice que ya ha sido reportada apple siendo que ya también se ha utilizado en el mundo exterior no sabemos si personas con buenas o malas intenciones lo han ocupado pero ya se reportó apple y ellos lo estuvieron parcheando dentro de las personas que reportaron esta vulnerabilidad es un grupo parece que varios al mismo tiempo lo estuvieron realizando y apple obviamente entregó el reconocimiento primeramente a un investigador anónimo también tenemos acá a maysam es otro desarrollador que pertenece a este equipo de innovación aparece mencionado incluso mercedes benz de ellos y que no tenemos ningún reporte en el pasado que hayan hecho alguna liberación pero acá ya la cosa se pone interesante porque tenemos al binari boy él tal como lo estuvo anunciando en su cuenta de twitter esta misma vulnerabilidad ya la estuvo haciendo pública hace unos días atrás acá en su cuenta de twitter a través de un poco que viene a ser una prueba de concepto como la introducción a toda esta vulnerabilidad para que alguien la pueda estar puliendo y finalmente conseguir el jailbreak esta vulnerabilidad al audio mobile frame buffer permite estar ejecutando un código arbitrario o el mismo que estuvo utilizando el equipo de pango en el tianfu cap donde ellos mostraron que habían conseguido el jailbreak finalmente en ellos 15 pero además el equipo de pango lo estuvo realizando a través de safari así que es realmente grande lo que ya está entre nosotros significa entonces que tenemos que estar instalando a yo es 15.3 en nuestros dispositivos para nada tiene que estar alejado de esa versión si es que quieres el jailbreak en el corto plazo ahora sí que subiste a yo es 15.3 con todo lo visto tiene que estar bajando cuanto antes huyendo de esa versión ya sea con itunes o con mi programa favorito a amazing estos tutoriales van a estar allí en la descripción y entre estas dos versiones cuál sería la mejor obviamente la más baja 15.2.1 que viene a ser prácticamente lo mismo que es 15.2 tal como te lo expliqué en este vídeo y si hay buenas noticias también para 15.2 15.2.1 pero hay mucho mejores con lo que vimos hace unos días atrás de ianbir de 15.1 hacia abajo así que los únicos que tendrían que estar instalando 15.2.1 son aquellos que ya subieron a 15.3 el resto tiene que aguardar en la versión donde se encuentra para estar más seguro instala cuanto antes este perfil que bloquea las actualizaciones automáticas de ios en ios 14 y en ios 15 así que corre a instalarlo es súper sencillo y vas a estar mucho más tranquilo esperando el jailbreak y más aún con lo que estuvo diciendo vas hace unos días atrás en su cuenta de twitter que la diversión del jailbreak en ios 15 simplemente estamos a pocas semanas de que esto vaya a suceder lo que sí tiene que estar realizando es estar guardando los archivos sh sh de 15.3 porque si a futuro llega a salir un jailbreak en esa versión lo vamos a poder estar instalando en nuestros dispositivos utilizando estos archivos ojo tiene que estarlo guardando bien en este vídeo te enseño cómo están los revisando y luego cómo están los buscando para finalmente utilizarlos con la herramienta de future restore y si es que este método te parece a lo mejor muy engorroso o complicado ya sabes también que puedes estar utilizando el perfil prohibido este que retrasa las actualizaciones de ios para que luego puedas estar instalando versiones de ios que hoy día apple no está firmando así que para utilizar este perfil todavía nos están quedando más de 45 días es decir que estamos disfrutando de un mes y medio en el cual todavía lo podemos realizar así que con esto no te muevas en la versión de ios en la que te encuentras en este instante incluso si es que tú te encuentras dentro de este grupo de los que están allí sobreviviendo en ellos 14 y te sientas tentado a estar subiendo a ellos 15 todavía pero recuerda que mientras más alto estés en una versión de ios más tiempo vas a tener que estar esperando por un jailbreak por eso yo me encuentro en esta situación una imagen que también estuve compartiendo ya sea en mi twitter o en el facebook o también acá en youtube que prácticamente estando yo en 14.3 mi equipo con jailbreak obviamente está en el futuro haciendo más cosas de las que incluso apple no va a estar mostrando en ios 16 por eso si tú te estás impacientando y dices hay que se está demorando mucho en salir del jailbreak de ios 15 mira nada más esta recopilación de flechas que estuvo realizando el youtuber de idm que muestra el primer jailbreak que fue liberado en ios 12 un cover un 22 de febrero un cover el primer jailbreak de ios 13 el 15 de febrero y un cover en ios 14 el 27 de febrero así que la espera no ha sido larga sino que ha sido la misma que se ha tenido al menos durante los últimos tres años ahora será que se va a repetir el mismo patrón el primer jailbreak de ios 15 a unos días más que vamos a estar en febrero eso va a estar por verse porque el gran misterio está si es que finalmente el equipo de un cover o el de check rain o ambos lograron derribar toda esta seguridad que apple ha implementado en ios 15 así que vamos a ver si es que lo consiguen finalmente hasta entonces y que va a ocurrir con los dispositivos compatibles fue parte de la conversación que tuvimos junto con miguel y con ronzi en el podcast que se publicó el fin de semana pasado en este canal y cuando ya salga el jailbreak tú ya sabes que el tutorial y todos los consejos lo vas a estar encontrando en este lugar porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao chile